Pero esta es otra oportunidad que nos da a través del SECAR de certificar nuestra experiencia como maestros. Venimos laborando pero no tenemos un título, venimos trabajando, haciendo maravillas de obras, pero nadie nos avaliza y nos reconoce. Entonces esta es la oportunidad de tener ese cartón, ese título que no pudieron sacar del tercer nivel para poder trabajar y participar en los diferentes concursos que se puede dar. Se puede participar porque ya va a tener un título que le acredita que va a hacer las cosas bien. Lo que venimos a informarles es acerca de una certificación en competencias laborales que el SECAR viene desarrollando para atribuir la experiencia que tienen en diferentes áreas como es de la comunicación, en el sector de construcción, albañilería, construcción como tal y metalmecánica. ¿Cómo se lo podría verificar la experiencia? Puede ser que alguien quiera decir yo tengo experiencia en esto pero en realidad no lo tiene. Siempre va a haber un contratista a cargo de algunos albañiles. Él es la persona que va a certificar en las diferentes áreas que quieran. ¿Cómo les va a ayudar justamente a las personas que obtengan el certificado? Al obtener la certificación internacional, como le dije con la ISO 17024, las personas que obtengan este certificado, esta certificación va a pasar a una base de datos en socioempleo. Entonces sí, les abrirá puertas obviamente para conseguir mejores oportunidades laborales tanto a las personas y a las empresas que tengan a su personal calificado. Ahora esta certificación es gratuita, posteriormente posiblemente vaya a tener algún costo. Es por eso que estamos invitando a la ciudadanía a que aproveche lo que está haciendo ahora el CECAP para que puedan obtener esta certificación. Prácticamente puede aportar al tema de un título de tercer nivel. Todas las personas que deseen venir y ser parte de esta certificación, las puertas están abiertas y el proceso no es que la persona va a rendir un examen, va a tener que aprender, va a tener que venir a clases, no. Sino en el campo de acción. Se me ocurre, por ejemplo, los compañeros de la estación de radio quieren certificarse profesionalmente. Entonces ahí un experto va a venir y les va a validar cómo están llevando su trabajo. Entonces tendrán que sacar una nota de 70% sobre 100 y así poder acceder a la certificación. No va a haber ningún curso previo, sino más bien ya directamente se hará unas pruebas, prácticas, teóricas realmente para validar la información porque como me decía, de pronto me consigo un certificado de algún amigo que me diga, sí, sí, ha venido trabajando dos, tres años, pero realmente no es tal. Para eso va a venir una persona especializada, es un examinador, el que vendrá obviamente a validar que sí cumplen con los procesos debidos. Pero toda la información puede venir, acercarse al Infocentro a través del Centro de Emprendimientos e irse informando de cómo va este proceso. Nosotros daremos esta semana y la próxima de plazo para recibir toda la documentación. ¿Cuáles son los requisitos? La copia de la cédula, certificado de votación y un certificado de alguna persona que certifique su experiencia, que diga que sí, la persona tiene dos años de experiencia en los campos mencionados. Entonces hay más o menos como ocho perfiles por cada campo. Entonces aquí la información podemos darlas. A su vez también pueden ver en la página del CECAP, www.cecap.gov.es, ahí está el tema de certificación un poco más claro. El tema de competencias laborales cada vez se hace más exigente. Con el tiempo yo creo que al ser más exigente las empresas que reciben a persona calificada y qué mejor que una persona cuente con una certificación internacional.